Con una ropa muy desagradable, podemos decir, esa no es humildad, la humildad se quema en el corazón. Muy buenas tardes amigos del canal Diamante Matamoros. Estamos una vez más aquí en Matamoros, Samaulipas y para todo el mundo, esperando les sirva este adegoso, de bendición, este documental que a continuación le llevo, con mucho gusto para todos ustedes que están allí en casita, que Dios me les bendiga mucho, los quiero mucho, bendiciones, el canal Diamante Matamoros está con ustedes, bienvenido. Aleluya, y esa es la humildad de la cual se atrapa a Dios, aleluya. Dice, ser agradecido también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Agradecido es agradecer a Dios por lo que tienes, no por lo que te falta, sino por lo que tienes. Eso es ser agradecido, aleluya. Ser agradecido es estar consciente de lo que otros hacen por nosotros y estar dispuestos a darle las gracias por ello y hacerlos sentir que los amamos. Cuando alguien hace algo por nosotros, puedo sentir que lo amas. Porque eso es ser agradecido también. Ser agradecido es también aprender y saber a dar gracias. Gracias, porque cuando nosotros damos gracias, Dios se agrada de cada uno de nosotros. Porque en el agradecimiento está el abrir las puertas de que Dios tiene para que nosotros entremos. Aleluya. Y hoy recuerdo una frase muy linda que se nos decía al principio del ministerio. Hoy recuerdo cuando empezábamos el primer día del ministerio, que empezamos nosotros ahí en las visas. Hoy recuerdo esta frase que se nos decía por dar. Y hoy, León de la tribu de Judá, le da las gracias a cada uno de ustedes y le agradece a Dios por todo lo que ha hecho en este lugar y lo que seguirá haciendo. Y hoy, León de la tribu de Judá, le da las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este lugar y lo que ha hecho en este lugar y lo que ha hecho en este lugar. León de la tribu de Judá, le da las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este lugar y lo que ha hecho en este lugar y lo que ha hecho en este lugar. Pues estoy desconociendo el nombre, pero a ver si me hacen llegado un nombre, por favor, acá para el frente. Gloria a Dios, alguna congregación más. León de la mano a los pastores que están aquí adentro. Gloria a Dios, ahí está. Gloria al Señor. Estamos esperando más gente. Yo sé que esto se va a barro. Bendito Salvador, estamos aquí, Padre. Dándote gracias por esta oportunidad, por un año más, Señor de Ministerio, que tú nos concedes, Padre. Dándote gracias, Señor, porque por ti subsisten todas las cosas. Por ti, Señor, ha sido posible este año nuevo que comienza para el Templo León de la tribu de Judá. Señor, Señor, en esta tarde pongo este servicio en tus manos. Sé que te vas a mover de una manera especial, de una manera sobrenatural. Padre, en esta tarde, Señor, con la autoridad que usted me ha delegado. Hoy te damos la bienvenida, Señor. Y en tus manos ponemos este servicio. Venjamos para que tú crezcas. Yo me quito de este lugar y te lo recedo a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, pido por lo de vida, Señor, que van a estar dirigidas más de primera parte, Señor, para que esté usted ungiéndolo, Señor. Padre, dándole, Señor, esa unción fresca. Señor, que esta alabanza que ellos van a entonar para tu gloria. Llega tu presencia en el olor fragante. Mira, que hoy van a correr ríos de agua viva en este lugar. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios en la noche. Yo confío de agua viva en este lugar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!